A partir del próximo miércoles primero de febrero, el uso del cubrebocas será voluntario en el transporte público. La Secretaría de Salud de Yucatán informó que, a partir del próximo miércoles primero de febrero, el uso de cubrebocas será voluntario en el transporte público, pero seguirá siendo obligatorio en hospitales, centros de salud y unidades médicas del Estado. No obstante, la Secretaría de Salud recomienda, a manera de prevención, continuar con esta medida en personas adultas mayores, con comorbilidades que ponen en riesgo su salud o síntomas de alguna enfermedad respiratoria, así como acudir al médico en caso de presentar alguno de los síntomas asociados al coronavirus. Lo anterior lo dio a conocer la dependencia estatal, como resultado que actualmente presenta el Estado con un panorama favorable, con niveles bajos de contagios y hospitalizaciones por coronavirus, así como el importante avance en la vacunación contra esta enfermedad, lo que permite dar un paso más a la reactivación total. En ese sentido, se determinó que el uso del cubrebocas sea voluntario en el transporte público, excepto en los lugares antes mencionados, donde continuará siendo obligatorio. De igual manera, se reitera el llamado a la población yucateca a actuar con mucha responsabilidad y mantener los hábitos sanitarios básicos, ya que, de registrarse algún repunte importante en los casos, se podría retomar algunas medidas para proteger la salud de los yucatecos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!